Escuela Secundaria del Barrio de Casasco Bueno, ¿quién me cuenta cuál es la temática? La temática es por un programa que viene del Ministerio de la Mujer que ellas no estaban pintadas entonces con la intención de visibilizar a las mujeres de la comunidad de los lugares que han sido elegidos, sorteados dentro de la provincia nosotros, bueno, fuimos gratamente incluidos en ese programa al principio el programa contaba con 15 escuelas y bueno, ahora se extendió a muchas otras más Contemos que ustedes tuvieron que presentar un proyecto ¿Cómo es? No, realmente fue al azar, fue elegido al azar eran, como decía, al principio eran 15 de las escuelas dentro de toda la región de la provincia de Buenos Aires se fue elegida Moreno y dentro de Moreno la escuela 41 ¿Qué están pintando? Nosotros estamos retratando a todas las mujeres que propuso la comunidad en aquel entonces, cuando hubo la reunión en el 2019 que son las mujeres, en realidad fueron muchas propuestas y nosotros lo que hicimos, bajo un trabajo bastante arduo componerlas en conjunto por temática Ah, un laburo destacable, digamos, al menos Sí, fue impresionante porque en realidad hasta ahora es el mural más complejo que ha resultado porque todas tenían una importancia muy grande de todas las convocadas que habían sido ¿Cuántas son las que están recesando? Nos dividimos en grupos, quedaron prácticamente como en un grupo de cuatro pero hay un grupo, el principal, vamos a decir, el primero no el principal, el primero son de las desaparecidas las desaparecidas que estuvieron en nuestra historia acá en Moreno y bueno, en ese está encargada ella, se encargó de retratarlas fue muy difícil, muy difícil conseguir primero las imágenes para valerse en los dibujos De hecho, las imágenes que se pueden conseguir en Google son en blanco y negro, son fotografías de fotos de diarios entonces es muy difícil delinear sus rasgos, descubrir sus facciones entonces sí, fue un trabajo bastante minucioso o no quiere reflejar un realismo, idoneidad, digamos, veracidad en lo que está haciendo Claro, por ejemplo, a ver, pienso que seguramente debe estar Mimita Ardivo y María Cristina Cornú Sí, sí Que esos tenés fotos en buena calidad pero hay otras que es pésima la calidad En realidad no conseguimos mucho, ¿eh? De Cornú teníamos prácticamente dos imágenes y de Mimi también hay dos recolectadas de internet Entonces, sobre eso ella tuvo que hacer el trabajo y después estaban las chicas desaparecidas de La Quinta de la Mastorín y a ellas también las tuvimos que incluir, que eran tres Y bueno, entonces, ese grupo serían cinco mujeres dentro de ese grupo Y después de ahí fuimos a otra propuesta eran las ollas y merenderos Gentes, mujeres que llevaron adelante mucho, por mucho tiempo todavía los merenderos existen, ellas ya no Hay muchos hijos de estas mujeres que siguen a cargo de los merenderos y los comedores en Casasco Pero bueno, nosotros lo decidimos agruparlo en una composición ¿Cómo se diría? Sí, una única composición pero no representarlas en sí, sino representar el acto Claro O sea que las mujeres que representan las ollas populares no son retratadas a ellas fielmente sino que son un símbolo Claro Esa parte del boceto fue a cargo de Luciana Aljaniz artista plástica de Moreno también Perfecto ¿Y los otros dos grupos? Sí Después queda, obviamente, con todo el dolor del alma Sandra por todo lo que representa el dolor ese estaba muy reciente hacía un año de todo esto así que estábamos todos muy consternados todavía y obviamente fue y nuestra situación fue nuestro planteo fue siempre fue Sandra y Rubén Sandra y Rubén Sandra y Rubén y no podía estar Rubén por un hecho de que tenía que ser las mujeres Mujeres y ahí nos dimos cuenta que la que tenía que estar era Mabel Mabel Zurita por muchas cuestiones, ¿no? por ser la mujer de Rubén que es una manera de que él esté en el mural presente y porque ella realmente representa la lucha que vino después, ¿no? y que todavía está que sigue Mirá que interesante Sí ¿Y el cuarto? y el cuarto es Mabel con todo lo que implica autoconvocados el morenazo el morenazo entonces a Mabel la envuelven en la escena la envuelven una manifestación y también la incluye entre la escena de Sandra por una cuestión de que comparten la misma profesión, ¿no? los niños, la educación y bueno, y todo lo que sucedió 2019 20-23 un trabajo ¿en qué etapa estamos? y nosotros tuvimos una etapa congelado por el hecho de la pandemia de hecho pensábamos que no se iba a poder realizar el mural y bueno, se retomó este año con muchísima fuerza y bueno, lo retomamos y por suerte lo pudimos avanzar y ya estamos en la etapa plasmado que también llevaron horas el boceto y la adaptación llevó muchísimas horas de trabajo de nosotras y además la investigación se hizo toda una bitácora a cargo de la profesora que también es diseñadora gráfica y se hizo toda una bitácora no la tenemos en este momento no, no, no igualmente se las voy a pedir ahora que me las pasen para vestir justamente la nota digo, es muy interesante lo que están planteando desconocíamos por eso Virginia nos contó y les pedí que las convocara ¿cuándo calculan que lo terminará? yo creo que diciembre tiene que ser nuestra fecha sí, todo depende también de las condiciones climáticas claramente sí hasta ahora venimos ¿cuántas horas venimos poniendo? acercate mi diófono perdón, muchas no puedo calcular en cantidad número pero en pared ya estaremos por 30 horas solo en pared haciendo el boceto las demarcaciones de boceto ¿no? de boceto habrán sido 40, 50 horas que le dedicamos el trabajo con positivo premio que fue el boceto ese sí tiene muchísimas más horas después la ejecución en la pared si bien es una pared muy grande eso es lo que te iba a preguntar ¿qué dimensiones tiene la pared? 7 metros de ancho por 3 de alto es una pared muy grande pero aún no ya tiene resuelto el color la forma la composición todo lo que pudimos habernos equivocado y corregido ya está claro clave fue la planificación del trabajo sí la planificación y la resolución ¿no? porque no es cómo hacer estéticamente posible todos estos ejes temáticos que tenían que estar y bueno arrancamos el 19 de septiembre septiembre arrancamos con una jornada abierta para iniciar la pintada colectiva del mural nosotros antes de eso un viernes a la noche nos fuimos a porque necesitábamos mediante proyector hacer el traspaso de las imágenes y bueno fueron cuatro horas cuatro horas de noche de noche estuvimos hasta las 11 y media estuvimos hasta las 11 y media de la noche más o menos desde las 6 de la tarde así que bueno a ver yo les pregunto todo esto porque está bueno conocer el proceso porque uno por ahí llega y ve este mural pintado y dice bueno lo hicieron es todo un trabajo muchísimo muchísimo trabajo primero arrancó con la convocatoria del 2019 pero después era el repensar cómo hacerlo cómo llevarlo a cabo quiénes debían estar eso lo debatieron ustedes cómo cómo eligieron esas figuras sí principalmente nosotras por una cuestión de que nosotros ejecutábamos íbamos a ejecutar en mural pero más allá de eso también participó la directora todas las personas que estaban con nosotros en el profili 30 claro porque cabe señalar algo en el 2019 en diciembre cuando nos convoca al Ministerio de la Mujer y Diversidades y con esta propuesta bueno se juntó a toda la comunidad no solo educativa sino barrial claro entonces muchas personas también propusieron y asociaciones claro en un momento dijeron basta 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 por favor incluir gente porque era prácticamente imposible sino llevarlo a cabo y cumplir con las medidas porque en realidad las medidas iniciales eran mucho menor era mucho más chico el mural después cuando se reabre el programa se propone contar con el doble de presupuesto porque esto lo 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 generó el Ministerio de la Mujer ¿no? que nos dieron todos los materiales y para cubrir los 20 metros cuadrados y bueno terminaron siendo 21 sí o sea que para diciembre calculan con ayudado por el clima pueden llegar a inaugurarse sí muy positivamente sí bueno y para cerrar esta nota contanos sobre vos Erika primero hace mucho que te dedicas a esto sos de Moreno sí soy profe de Moreno trabajé en muchas escuelas pero ahora estoy concentrada en dos nada más una es la 41 muy orgullosamente de la 41 y bueno sin querer terminé involucrada en todo esto que es muy maravilloso ¿sofes de artística? somos profes de arte sí sí y bueno encaramos todo esto sin darnos cuenta de lo que nos iba lo que iba a llevar lo que iba a implicar muchísimo y en tu caso Nancy también soy docente en la escuela estatal hace 8 para 9 años y después artista mi mamá es artista plástica así que en el arte estuve siempre genética genética inclusive acá está mi mamá con mi sobrina que es su nieta así que son tres generaciones de artistas pintando en este momento yo de Molina también sí no nacida acá vivo acá nacida en Quilmes gracias